A la profesión periodística, la empresa periodística tiene mayores deberes y responsabilidades. El régimen salarial de seguridad social y de seguro a los periodistas en el estado de Chihuahua es de vergüenza, porque todo el mundo habla de las responsabilidades, incluso de las tareas de autoprojección de los periodistas y de las responsabilidades del estado.